¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Por supuesto, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy nos venimos con otra trivia, como la que hice en el video pasado. Dice que es una trivia difícil. A ver, así que bueno, comienzo excusándome por si salgo súper mal. Es una trivia difícil. ¿Adivinan los países por la mitad de su bandera? La verdad es que se me pone nerviosa porque yo, a pesar de que, por ejemplo, aquí hemos visto algunas banderas de Latinoamérica y todo lo que tú quieras, pero la verdad es que mi memoria es un poco falla en ese sentido. Estoy nerviosa porque no sé realmente si me la sepa. Además, que claramente no estamos hablando solamente de Latinoamérica, sino del mundo en general. de los países a nivel mundial, entonces pues es mucho más complicado para mí. La verdad, siento que va a estar muy complicado. No se burlen, por favor. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Vamos a hacer la trivia juntos. Así que dale tú también que me estás viendo y adivinemos juntos en este momento. Así que nada, comencemos. A ver qué tan mal salimos. ¿Listos para un nuevo reto Play Quiz? ¿Cuántas sabes de geografía? Serán 35 preguntas. ¿Estás listo? Play Quiz. A ver. ¿Cuántas banderas puedes reconocer? ¿Qué tan observador eres? Esta es la de Perú y la de Canadá. Segunda pregunta. A ver. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. ¿Esa es la de Australia con esa estrella abajo? No estoy segura. ¿O Austria? No sé. ¡Ah! Ya aquí fallé. No sé si es Australia o Austria, no sé. Ni siquiera sé si tienen algo parecido en las banderas. Simplemente yo por el nombre les saco que a lo mejor la bandera sea parecida. No tengo idea. Y la del lado... Ya. Había comenzado muy feliz. Pero en este momento, la verdad es que no tengo idea. La de este lado, no sé. Y de este lado, no sé. Puedo decir Australia. Pero no creo porque esa estrella de abajo no me suena. O sí, no sé. Ay, Nueva Zelanda. Y si era Australia. Ay, yo no sabía que tenía esa estrella abajo. No sé. En mi mente no la recordaba con esa estrella abajo. Pero vamos a decir que la tuve correcta. La de Australia. Y Nueva Zelanda, la verdad es que no sabía. Eh... ¿Nicaragua? No sé si es Nicaragua, El Salvador o Guatemala. Las dos. Las dos o son Nicaragua, El Salvador o Guatemala. No. Nicaragua y El Salvador. La tuve bien, la tuve bien. Me pregunto cuánto sabrás. Eh... Iba a decir gana, pero gana no. Porque vi un video y es parecida a la de Bolivia. Y la de Bolivia no tiene las líneas horizontales, sino verticales. Entonces, no tengo idea. No tengo idea. Senegal y Camerún. La verdad es que no tenía idea. A ver. Aquí tampoco tengo idea. No, no sé. Costa de Marfil, Irlanda. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gana y Bolivia. Gana y Bolivia. Flay Quiz. Este... ¡Ah! China. Este... Creo que la segunda es China, pero... No sé si estoy tan mal. No sé cuál es la otra. ¿Podrás pasar este nuevo reto? Creo que esa es Costa Rica ¿No? Costa Rica No sé, me suena como algo por allá Y la segunda, no sé Ay, Diosito, por favor, por favor Ay, Paraguay Qué boba, Paraguay Y Luxemburgo Esto es, no tengo idea Irlanda Irlanda y... Irlanda, no sé si es Irlanda O Austria Y... no sé Islandia ¿Y qué dije yo? Casi ¿Yo dije qué? Ay, bueno, casi Pregunta número 10 Y Suecia, casi Casi No sé, bebé No tengo idea Indonesia y Polonia Ay, no, Dios Siguiente pregunta Es que ni siquiera para adivinar porque no tengo idea Andorra y Moldavia Suecia Y... No sé Suecia no, Suiza Ay, Dinamarca Ay, Dinamarca ¡Qué horrible! Ay, y yo muy segura Ay, no, qué horror Dinamarca y Noruega Aprendamos A ver, aprendamos ¿Cuántos sabes sobre banderas? Nada, la verdad Muy mal Egipto ¿Alguna? ¡Ah! ¡Woo! Egipto No olvides que si eres muy rápido Y escribes en los comentarios Al menos 7 respuestas correctas Te enviaremos un saludo en nuestro próximo video Me late que algunas por aquí Rusia ¡Hala! No me sé la de Rusia ¿Cuántas llevas aceptando? Rusia y Croacia Ay, voy muy mal la verdad Este... No sé Malí y Guinea No, ni idea Ah, me rimó y todo Voy a decir que es Malta Malta y no sé Ay, no, no sé Por Dani y Emiratos Árabes Unidas Play Quiz Ay, está difícil Está difícil, no sé No sé Eslovaquia y Serbia La verdad es que me van a perdonar Pero no sé No sé Esta la he visto Bueno, las dos la he visto Finlandia e Islandia Piensa bien antes de contestar Este es, no sé Algún país árabe, no sé Siria, Irak Irán ¡Ay, casi! Casi México Es la de este lado Y de este lado No tengo idea Barbados Pero la de México ya sabe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es Guatemala Guatemala Y Argentina Honduras Pero es que son parecidas Estamos llegando a la pregunta bonus ¿La serás capaz de responder? República Dominicana es la de este lado Si no es República Dominicana Es Cuba o Puerto Rico Y la de este lado No sé República Dominicana sí era Y la otra Sudán No sé No sé, amigo Indonesia Y no sé No, no sé India Colombia Ecuador Vieron que sí sé ¿Sabes la respuesta? No 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 Les juro No sé si me crean Pero les juro Que me quedé viendo este Y dije ¿Esa no es la de Estados Unidos? En el fondo sí sabía No crean que Lo que pasa es que no sé Por qué no lo dije Pero sí sabía Lo dudé Por eso no lo dije Pero sí lo sabía Eh Guatemala Ahora sí Guatemala Y Algún país de Sudáfrica Am I Este Am I Play quiz Pero Guatemala sí era por fin Guatemala Eh Esta es España Y esta no sé Eh No sé Y la otra es España Eslovenia No sé Ay no sé No sé Qué horrible Lituán y Birmania No ni idea O sea Ni idea la verdad Presta mucha atención Esta la he visto Oh my god Dinamarca Dinamarca Ay no No sé Y Malta Ay Dios mío Ah pero esta la había visto Catar Estoy muy mal Venezuela y la otra No tengo idea No sé cuál es la otra Armenia Oh my god Es que me suenan mucho Pero no tengo ni idea Vietnam y Albania Y me suenan mucho Piensa bien Antes de contestar No No me digas que piense bien Porque no sé No sé Estoy triste Camboya y Beliz Beliz Camboria Eh Irak O Ay no Irak no Ay no No me acuerdo El Líbano Y Austria Uruguay No Esta es la de Uruguay Creo que es la de Uruguay Y la otra no sé Uruguay y Grecia Play quiz Ay Dios Qué mala Chile y Allí Esta es una pregunta bonus Como era bonus No cuenta ¿Cómo le fue? Ay no Dios mío Me siento muy mal A ver Por lo menos No es que no me sabía Ninguna A ver Algunas Me supe Pero creo que Me fue ¿Qué diría yo? Un 35% De correctas Y el resto mal Que lo de yo que sí Y creo que me estoy dando mucho porcentaje de buenas ¿Cómo le fue a ustedes? Déjenmelo allá abajo En la parte de los comentarios A pesar de que no me fue tan bien Me gusta hacer este tipo de videos De hecho me voy a grabar otro ahorita mismo Porque me gusta pasar pena No importa Por lo menos nos vemos Y esperemos que algo se nos quede Y nos acordemos Y aprendamos de estos videos ¿Por qué no? Pero es entretenido A mí me gusta Y a ti Ya sabes Déjalo allá abajo En los comentarios Yo me voy Gracias por haber estado aquí El día de hoy Acuérdate de suscribirte Por favor Es lo más importante Suscríbete Activa la campanita Comenta Comparta Comparta Comparte Dale like Todo eso A mí me ayuda un montón Y yo te lo agradezco De antemano ¡Chao! Les mando un beso enorme